Hoy nos toca reírnos de uno de los medios que se supone que nos tiene que informar Así que sin más preámbulos les doy la más cordial de las bienvenidas a un nuevo video de... Como todos ustedes saben, dentro de los medios de comunicación que tenemos en nuestra ciudad Aún sigue siendo una de las más importantes el diario Para las personas que solamente ven su computador, el diario es eso que tú ojeas y que se compran los kioscos, hueón Pero no sé si alguna vez el redactor tiene un mal día o de repente tiene ganas de hacer algo estúpido Que se mandan títulos o se mandan textos como los que les voy a mostrar desde ahora... ¡Ya! El primero dice... El diputado de turismo vuelve al trabajo después de morir casi ahogado O sea, morir casi ahogado El siguiente dice... Dime tú, si le estamos haciendo una autopsia a una persona es como que lógicamente estar muerto O sea, eh... Así como también hay ciertas portales de internet que nos forman, por ejemplo, el OIL Que publican uno de sus textos lo que dice aquí más o menos que dice que hay una persona gravemente muerta Claro, así como hay personas que pueden ser levemente muertas Igual como hay otros insertos en los diarios que dicen, por ejemplo, que hay gente que tiene daños cerebrales en partes como Hígado, intestino, vejiga y pérdida de la visión No sabía que todas esas partes del cuerpo tenían cerebro propio, pero... ¡Bah! El otro pequeño fallo que tuvo el inserto de un diario fue el del día del SIDA Porque si ustedes lo pueden leer acá, dicen que va a haber un día de difusión de la enfermedad ¡Venga! ¡SIDA gratis para todos! El horóscopo muchas veces a mí por lo menos me parece algo medio tonto Que siempre tira cosas genéricas que le pueden caer a cualquier signo O sea, te cambian el signo al mismo texto de la semana pasada y el otro no se va a dar cuenta Total, como siempre la gente se dedica a ver el signo de uno más y corta Pero por ejemplo, este hombre ya estaba chato de su pega y simplemente le colocó a la gente de Tauron Que todos estos hijos de puta van a ser acuchillados Eso sí que está aburrido tu trabajo, puta Igual que en España hubo un juicio tan, pero tan bacán Que habían solamente tres acusados y a cuántos condenan a ocho También en España publican cosas como esta Avión español se estrella en Turquía por tercera vez en lo que va del año O sea, un avión tres veces en el año O sea, ya... También hay errores de edición como por ejemplo este Que dice que un bebé de 21 años, bla 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 bla, una guagua de 21 años O sea, soy un joven todavía, soy un joven Igual que en un periódico de Valladolid decía que había un médico que se había mandado un cacazo Y en vez de pedir un año de cárcel, según el diario estaban pidiendo un año de cáncer Y este ha sido el video de esta semana Si te gustó, suscríbete, dale like y compártelo Recuerda que mientras más comparta los videos voy a estar en un tiempito más Mandando lo que son los saludos para toda la gente que está pendiente de este canal Así que a compartir este video, a darle like Y a comentar cuál sería el tema que a ti te gustaría que apareciera en el próximo video Cuídense y que estén muy bien, nos vemos, chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!